... Hablamos ahora de teatro en TPA Noticias Matinal, en la entrevista de la mañana. Lo hacemos con Eduardo Vasco, que es el director de una obra que, ahora hablaremos de ella, llega a Avilés mañana mismo. Eduardo, buenos días, lo primero. Buenos días. Te oigo mal, pero buenos días. Me oye mal. A ver si poco a poco vamos escuchándonos mejor. No sé si podrán escucharme las preguntas. Digo que llega mañana con un clásico, un clásico de Lope de Vega, Peribáñez y el Comendador de Ocaña. Usted es el director, usted que es experto en teatro clásico. Esta es una versión de Yolanda Payín. ¿Qué ofrece esta versión? Bueno, es una versión de Peribáñez que, como tantas otras que se han hecho, pero esta yo creo que la hemos adaptado precisamente para que el espectador de hoy la pueda disfrutar, pero partiendo de lo que es la raíz, partiendo del verso de Lope, partiendo de la obra de Lope, no tratando de tergiversarla, sino haciendo una versión que yo creo que puede ser perfectamente comprensible, perfectamente actual, pero también en la que se puede apreciar toda la belleza de la obra original. ¿Qué tiene el teatro clásico? Ahí sigue, siglo tras siglo, ya no digo año tras año. Bueno, el teatro clásico, y aquí estamos en un lugar yo creo que representativo, estamos al lado del Coliseo del Buen Retiro y es un sitio muy de los clásicos, yo creo que es un lugar donde todos podemos reflexionar y todos podemos apreciar algo que en España no tenemos mucha tendencia a valorar, que es el patrimonio, un patrimonio vinculado con la lengua y vinculado con nuestra tradición teatral. O sea, usted me diría que el teatro clásico es rico por el lenguaje que utiliza o también por la temática, que no deja de ser actual, por ejemplo, la defensa de la dignidad personal frente a los abusos de los poderosos, que es de lo que va hasta ahora. Sí, sí, bueno, evidentemente lo que cuenta Peri Bañez es que cuando el sistema falla, cuando la persona que debería velar por tus intereses, velar por tus derechos, velar por tu honor, pues justo hace todo lo contrario, pues la única opción que le queda al villano en este caso es tomarse la justicia por su mano y esa es una opción que, bueno, ninguno desea, pero que evidentemente evidencia que cuando el sistema no funciona todos acabamos mal, con lo cual, bueno, sí, es una gran defensa de la dignidad y sobre todo de la humanidad. Yo creo que Peri Bañez, que es un modelo con su mujer, con Casilla, es un modelo de amor, de plenitud vinculada a la aldea, vinculado al campo, a lo natural, pues se enfrenta a esta construcción que es el comendador, este señor que es, bueno, pues un hombre puesto ahí teóricamente para defenderles, pero que al final acaba siendo perjudicial. Mire, le escucho y no sé si me está usted hablando de Peri Bañez y el comendador de Ocaña o de los titulares de la prensa del día. Sí, la verdad es que a veces estas cosas coinciden y lamentablemente, ¿no? Porque estos textos están destinados un poco a ser una reflexión a futuro, ¿no? Y para prevención, pero ahora mismo lo tenemos todo casi encima, ¿no? La verdad es que es una situación un poco, bastante análoga. Bueno, estamos hablando de una obra con rima punzante, que nos tiene que mantener en la butaca atentos para no perdernos nada, ¿no? Sí, sí, pero sobre todo, bueno, está hecha por unos actores que están muy versados, valga la redundancia, en el verso español, en el verso clásico, y van a hacer las delicias del espectador, porque, bueno, es una obra poéticamente maravillosa, con un conflicto extraordinario, es una gran historia y yo creo que no se la deben perder. Un elenco muy numeroso. ¿Esto supone algún problema en la dirección? Se suponen todos los problemas en la dirección. Cuanta más gente tienes, más complicado, pero también más, bueno, se puede aparecer ahí la maravilla del teatro, ¿no? Esta cosa de la energía colectiva hacia el colectivo que te está escuchando, y yo creo que, bueno, en este caso es una obra popular en la que hay una boda, en la que hay, bueno, hay una serie de elementos que precisan de gente, ¿no? No se puede hacer con cuatro actores. Con lo cual, bueno, pues nosotros apostamos habitualmente por elencos de ese tamaño y, bueno, no nos va mal. La verdad es que se conecta con el público de maravilla. Bueno, y hay música en directo. Yo no sé si esto es habitual o no. Sí, en nuestro caso siempre es habitual porque solemos trabajar siempre con música en directo y, en este caso, la música tiene mucha raíz en lo que es la, bueno, el folclore, probablemente castellano manchego, que tiene su base, pues, en las percusiones, en las chirimías, todo este tipo de instrumentos, y en el canto, en el canto popular, ¿no? Está lleno de coplillas que, además, son, muchas de ellas las letras, evidentemente, vienen insertas en la obra y, bueno, el teatro del siglo de hoy era un teatro muy vinculado con lo musical, con lo cual nosotros seguimos ese rastro. Bueno, la cita es mañana en Avilés, si no me equivoco, ¿no? ¿A qué hora? Sí, sí. Mañana, bueno, creo que es a las ocho, pero ahora me pillas un poco contrapé, no sé si es ocho, ocho y media. A ver si va a llegar usted tarde, ¿eh? No, no, yo llego muy pronto porque, además, quiero disfrutar de Avilés y quiero estar, pasear un poquito y disfrutar de lo que siempre ofrece Avilés y, bueno, y de ese público que siempre nos espera y estamos encantados de acudir. Este, el teatro clásico, es un teatro accesible porque en su momento era, a lo mejor digo alguna barbaridad, ¿eh? Corríjeme si me equivoco, era el medio de comunicación, ¿no? Pues no había la televisión, no había, desde luego, internet, no había teléfonos móviles, era la manera de contar lo que ocurría. Sí, bueno, en cierto modo a veces es hasta una especie de telediario, sí, donde se cuentan las últimas noticias que, claro, bastante diferido, ¿no? No tenía la prontitud o la inmediatez que tenemos ahora, ¿no? Pero sí es un sitio donde se recogen las grandes historias del momento y, en ese sentido, lo que ocurre luego es que se poetizan, ¿no? Se convierten en historia y, al ficcionarlas, pues aparece el factor entretenimiento y el factor pasión, ¿no? Y el factor, en este caso, poesía y, bueno, pues esa coctelera, pues siempre anuncia muy buenos resultados y, en el caso del siglo de oro, siempre es así. Tenemos un gran vínculo con el presente, con el pasado, pero, sobre todo, una gran expresión. Luis, y no a usted antes, ¿usted cree que en España los españoles somos conscientes de ese patrimonio cultural que supone el teatro del siglo de oro? Bueno, lo estudiamos poco, lo transitamos poco, lo escenificamos mucho ahora con respecto a los años 80, pero seguimos escenificándolo poco desde mi punto de vista. Pero, bueno, estamos en ello, estamos en ello, no hay que ser tan destructivos. Yo creo que es, bueno, pues una especie de refugio también para la lengua, ahora que se habla cada vez peor, pero eso se lleva diciendo, yo creo, toda la vida, ¿no? De toda la historia. Y este empobrecimiento yo creo que tiene que ver con las pocas referencias que buscamos en nuestro pasado lingüístico, ¿no? Y, en este caso, pues la verdad es que es una maravilla poder disfrutar, por ejemplo, de todo el léxico de campo de la época, ¿no? Que hemos mantenido un poco en el original y que, bueno, pues la verdad es que está lleno de palabras bellísimas que uno se pregunta por qué no se siguen escuchando a diario, ¿no? ¿Tiene usted en la boca, en la lengua alguna de esas palabras para recordárnoslas? Pues Bieldo, por ejemplo, cuestiones de aperos, ¿no? De Labranza, cuando hablan de los campos, del trigo, del… ¿me pillas ahora también un poco? Sí, no, no se preocupe, no se preocupe. Pero, bueno, son palabras sobre canciones de siega, bueno, muchísimo léxico que es, bueno, de una gran belleza, pero yo te recomiendo que vayas al teatro y lo escuches, que es su medio natural. Con palabras que no encontramos en TikTok, ¿no? Me imagino. Bueno, uno nunca sabe internet, al final te sorprende muy amudantemente. Mira, por ejemplo, la experiencia que está haciendo ahora Rodrigo Cuevas, ¿no? Que todo ese mundo del folclore lo ha reconvertido y, bueno, pues acabas oyendo cosas que pensabas que no ibas a oír nunca más, ¿no? Sí, es un buen ejemplo, además de aquí, de Asturias. Es un habitual de estos informativos también, Rodrigo Cuevas. Decía usted, refugio de la lengua, y es otra pregunta que me van surgiendo, ¿eh? Mientras hablo con usted, porque con su experiencia y tal, pues me gusta preguntarle y saber más cosas, ¿no? El teatro clásico era una manera de iniciarnos en el teatro cuando íbamos a la escuela, al colegio. Yo no sé si esto se mantiene, si se ha cambiado. No sé cómo está ahora mismo la situación. Bueno, se mantiene en algunos sitios. Yo creo que eso ya depende mucho de las programaciones de los gestores culturales. Y sobre todo hay, por mucho que haya planes de estudios y ese tipo de cosas, como sabes, depende tanto del profesor que te toque, del contacto humano, de la transmisión que haga la persona que tienes enfrente en el aula o en el escenario en ese momento, ¿no? De su amor a la palabra o de su amor a la literatura, en este caso, pues si encuentras o tienes la suerte de encontrar a alguien con esa virtud, pues la verdad es que te contagia rápidamente, ¿no? Es una muy buena lección que aprender. Pero siempre se aprende de alguien muy implicado y muy apasionado. ¿Lope de Vega es su favorito o me dice otro clásico? Bueno, es el que más he hecho y sí, yo creo que sí, que es mi favorito porque he pasado mucho tiempo con él. Yo creo que llevo nueve Lopes, una cosa así. Pero sí, la verdad es que se disfruta mucho. Es un autor que todo le fluye de una manera muy natural y eso luego se nota a la hora de interpretarlo y de dirigirlo, ¿no? Son obras que no requieren grandes esfuerzos porque, además de estar bien construidas, tienen sus cimientos en lo popular, ¿no? En él habla más llana y que luego él, digamos, que poetiza y de una manera muy… o cristaliza en una poesía muy bella, ¿no? Pero siempre fluye de una manera muy natural, como digo. Yo creo que es nuestro autor más humano, probablemente, el que más vínculo tenía con la vitalidad. Y esto, pues, le hace ser muy atractivo. A mí me gusta mucho también su vínculo con la música, bueno, pues, su vínculo con el amor, ¿no? Con toda esa vida tan atropellada que tuvo, relacionada con los amoríos y con todos esos periplos de ciudad en ciudad, ¿no? La verdad es que es un autor fascinante. ¿Era Lope el que estaba enfrentado con Quevedo o Quevedo con Lope? Bueno, estaban todos enfrentados unos con otros. La verdad es que hay muchísimo mamele de poetas en muy pocos metros cuadrados en esa época en el barrio de las letras, en lo que llamamos ahora el barrio de las letras, y vivían todos muy cerca y todos pugnaban por un lugar en el Parnaso junto a los dioses de la literatura, digamos. Y eso, bueno, pues, hace que tuvieran sus complicaciones, ¿no? Pero, bueno, todos, era un poco todos a por Góngora aquel momento más bien. Sí, sí, era Góngora. La verdad es que sí, era Góngora, un hombre a una nariz pegado, que decía, ¿no? Bueno, yo le preguntaba porque cuando lo oigo hablar usted con pasión sobre el teatro clásico y recuerdo cuando yo leía el teatro clásico o las obras clásicas o recordaba que yo siempre me imaginaba paseando por ese barrio de las letras y cómo sería aquello. Pues si yo me lo imaginaba, no quiero pensar usted, lo que daría por viajar en el tiempo y ver cómo era aquella España. Sí, pero un ratito, ¿eh? Porque esa España era, por otro lado, muy dura. Era una España con muchísimas dificultades, con mucho, bueno, con una higiene bastante dudosa y, bueno, yo creo que un ratito así como espectador estaría muy bien vivir todo ese momento. Y luego también hay que tener en cuenta que la cantidad de poetas era impresionante, eran miles. Con lo cual, por eso tenemos un siglo de oro tan absolutamente fructífero, porque la competencia era brutal. Y la, bueno, pues todo alrededor de esta corte, que en aquel momento era un pueblín, como quien dice, pues, bueno, la verdad es que tenía que ser muy divertido. Pero tanto como vivir ahí, no sé, había que darle una vuelta. Bueno, el que quiera vivir durante un rato, viajar en el tiempo hasta el siglo de oro español, mañana cita en Avilés con Peri Báñez y el comendador de Ocaña bajo la dirección de Eduardo Vasco. Muchas gracias por atendernos, por hablarnos de ese siglo de oro y por meternos las ganas y el gusanillo de ir al teatro.